Un estilo singular, desde chico me destaco Me querían bajar, me tocaño y tiro tacos Le voy a pegar, ya tengo en la mira el arco La voy a clavar con puntería de un franco Para ir a catar, estoy un tiempo en el banco Me voy a jugar del otro lado del charco A cualquier lugar, siempre en la celeste y blanco Para representar a los míos mientras dan Todos los colores no se tocan, me los llevo hasta la muerte Que la chupen los de Europa, esto sangre albicelete Esta hinchada está re loca, nunca va a faltar la gente Si quieren ganar la copa, las calonetas Me sobra la confianza con el Cuti Romero También el Tontamendi que siempre pone huevo Con el Divo en el arco, no para de atajar Acuña y Molina cuidan el lateral Y que juegue Enzo Fernández, humilla a los rivales Pasa Pati María la pelota y ya lo saben De Puel es el motor, Alexis como un mago Paredes tira el centro y la clavó Lautaro También está Montiel, el Papu y la araña Talia Fico de tres, correa por la banda Que no nos falte Messi, que es el más importante Y aunque no sea alto, para Argentina es gigante Con el Diego de Del Cielo, un RKT Guillero Y si vamos a ser sinceros, Argentina es el campeón del mundo Yo no me confundo, qué lindo ver a Messi Ganando, levantando la del mundo Con el Diego de Del Cielo, un RKT Guillero Y si vamos a ser sinceros, Argentina es el campeón del mundo Yo no me confundo, qué lindo ver a Messi Ganando, levantando la gracias a algún agüero Por todos esos años Que aunque no esté en la cancha Siempre nos va a estar bancando Palacios y Rodríguez, Lisandro y Dybala Pese la Rulli, Armani Foy titiaguito Almada Y era la última chance después de años de carrera Pa' que se consagre el más grande de mi tierra Que juega la pelota, dejando alma y vida Lo demás no me importa Lo que hiciste no se olvida Me sobra la confianza con el Cuti Romero También está Otan Mendy, que siempre pone huevos Con el divo en el arco, no para de atajar Acuña y Molina cuidan el lateral Y que juegue Enzo Fernández Humilla a los rivales Faza pa' Di María la pelota y ya lo saben Después le es el motor Alexis como un mago Paredes tira el centro y la clavó Lautaro También está Montiel, el pambú y la araña Traile a Fico de tres Correa por la banda Que no nos falte Messi Que es el más importante Y aunque no sea alto Para Argentina es gigante Con el Diego de Del Cielo Un RKT Guillero Y si vamos a ser sinceros Argentina es el campeón del mundo Yo no me confundo Qué lindo ver a Messi Ganando, levantando la del mundo Con el Diego de Del Cielo Un RKT Guillero Y si vamos a ser sinceros Argentina es el campeón del mundo Yo no me confundo Qué lindo ver a Messi Ganando, levantando la del mundo Los pibes del potrero Los que ponen más huevos De la Argentina Pa'l mundo entero ¡Plo! Estamos un pasito a conseguirlo A un pasito Y saben que es lo mejor de todo Porque depende de nosotros Depende de nosotros ganar esta copa Y esta que me faltaba De esta carta Gracias Gracias Leo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!